¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Trueno y Middel. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. El día de hoy, Trueno subió un par de historias para hacer pública una enuncia en contra de una aerolínea llamada Iberia. Según Trueno, los detuvieron por una mentira. No se sabe exactamente cuál fue esa mentira, pero al parecer los trataron muy, muy mal. Los golpearon y también recibieron agresión verbal. Trueno se dirigía de Madrid a Buenos Aires. No se saben más detalles, pero qué mal pedo. A continuación, les dejo las historias que Trueno publicó en su Instagram. ¿Qué pasa con toda la gente, hermano? Acá Trueno recién salió de la comisaría del aeropuerto de Ezeiza. Cinco horas nos estuvieron detenidos por una mentira. Queremos denunciar públicamente a la aerolínea Iberia. A la azafata del amo Pimentel. Y se ve que era el jefe de la azafata, Smith Main, por el maltrato que recibimos. Física y verbalmente le arrancaron los auriculares a mi viejo. Trataron mal a otras personas. Pedimos su nombre para hacer la denuncia de buena manera. No nos lo quisieron dar. Smith Main, que vino a hablar después, inventó que le pegábamos, inventó que lo amenazábamos. Nos denunció por amenaza totalmente falsa. Fuera del avión, en frente de la policía, sabiendo su poder, obviamente. Dice, ojalá que le peguen un tiro en el auto. Comentarios que la verdad están fuera de lugar. Cuando nosotros en realidad solamente pedíamos un buen servicio. No nos dieron de comer. ¿Qué somos? Animales, hermano. Le pido perdón a toda la gente de España y a las otras aerolíneas por gente así que lo dejan tan mal parados. Pero denuncio públicamente a Iberia y a la aerolínea por el maltrato que tuvimos allá de los hermanos. Un beso ahí al trueno, se han acordado de mí. Recién me vengo enterando que cara de diablo, el tema de Midel, en colaboración con Duki, no está disponible en la plataforma de YouTube. Esto lo supe porque Midel públicamente dejó saber que ya lleva más de dos días sin estar disponible. Pero que no se preocupen, ya que más adelante volverá a estarlo. Y además nos explicará lo sucedido. Guacho, toda esa gente que me está preguntando por cara de diablo, lo estoy solucionando. Hace dos días y medio que no está cara de diablo online, guacho, pero lo estoy solucionando. Ya les voy a contar todo. Esto es una historia solamente de resumen para contarles, guacho, que se queden tranquilos. Que ya va a estar de nuevo con la misma cantidad de todo, guacho. Muchas gracias por ese log y ya les voy a contar todo realmente. Apenas lo termine de solucionar, les voy a decir, guacho, ya está el tema de nuevo. Les voy a explicar toda la secuencia. Investigué un poco y el tema fue eliminado debido a un reclamo por derechos de autor realizado por un beatmaker llamado Cairo. Posiblemente esta persona encontró similitudes del tema con alguna de sus pistas antes creadas. Entonces decidió eliminarlo marcándolo como copia. Esto claramente se puede arreglar. Tiene solución, solo se ocupa mover un par de cosillas para que todo vuelva a la normalidad. Así que esperemos y esto se resuelva lo más pronto posible. Por un momento pensé que esto se debió a un posible disgusto de Nehuen con Middel. Pero al parecer no hay relación alguna con esta teoría. Al menos yo espero que no lo haya. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. Chao.